Buenos días mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Gerjan, quiero darle un saludo a Gerjan que le envió una dama, que le gustan los temas, pero que no peleta. Se muere la esencia de, gracias a esa dama que nos ve con muchísima gente que ve este programa y que naturalmente le gusta la temática y la diferencia de ideas que tenemos aquí, es importante. Y el único tema que sale en YouTube. Eso dice un compañero, que el único tema que sale en YouTube es el mío. Lo dijo un televidente. Ah, lo dijo un televidente. Es decir, que está dando seguimiento. Ah, lo dijo. Lo dijo, con un televidente. Lo dijo un televidente. No, no, lo dijo un televidente. Miren, es que eso es como la... No, no, lo que pasa es que tú trabajas en el departamento y tienes control sobre los empleados. Es eso. Gerjan, vamos. ¿Juntos? ¿Cuál es tu tema? Vamos a ver el tema, Gerjan. Vamos a ver, Gerjan, ¿qué tú vas a traer? Qué acusación tan infundada. Qué pena. Bueno, señores, al sábado pasado nosotros recibimos una imagen, que quisiera que los muchachos por favor la coloquen, de una actividad que se dio en las Guaranas. Según me informan, había un calentamiento ahí de un partido, los candidatos a alcaldes de esa zona. ¿De la flecha aquí está ahí? Sí, entonces, según lo que me informan es que el señor Samuel Recio, según tengo entendido del PLD, no lo conozco. Samuel Recio, que es el candidato alcalde por el PLD allá en... ¿Que fue alcalde ya? Ajá. En Las Guaranas. Entonces, ellos tenían una actividad en ese municipio y me dicen que el señor Joche Antonio del PRM, ¿verdad, Fulvio? Sí. Intervino en la actividad y cruzaron por donde ellos tenían ese calentamiento. Creo que es importante que la propia Junta Central Electoral y los propios partidos se se llamen acomedimientos. No fue que intervino, que también tenían una actividad con un recorrido trasero. Sí, pero lo importante es que las actividades nunca choquen, o sea, nunca se crucen porque ahí, si ustedes pueden ver, aunque se pasaron, ¿verdad?, y no hubo ningún tipo de inconveniente incluso, pero fíjate que se están vociferando cosas y mira, ese es Joche, ¿verdad? Ese que vaya en la jipeta negra es Joche. Entonces, ¿qué debe hacer la Junta Central Electoral y los propios partidos? Para salud de ellos mismos, tratar de evitar, o más bien evitar a toda costa, que las actividades políticas se crucen, porque pudiera ser que haya personas educadas, pero pudiera ser que haya personas ahí. Sí, hay que evitar. Nosotros incluso no nos reunimos con los diferentes partidos. Claro, porque es que no son enemigos. Y cruzamos información sobre actividades para evitar eso. Una información en este punto, una actividad en este punto, entonces el otro partido debe irse a otro punto para evitar situaciones lamentables, porque sabemos que en este tipo de actividad política se suben los ánimos, hay mucha efervescencia, hay mucha gente apasionada, hay mucha gente incluso bebiendo romo. ¿Es permitido de noche hacer este tipo de actividades? No, las actividades normalmente comienzan temprano. Por ejemplo, las caravanas que siempre inician, qué sé yo, cuatro de la tarde, cinco de la más o menos a las cuatro de la tarde, siempre terminan cayendo la noche. Esto puede ser que lo hayan grabado cayendo la noche. Y ahí se puede ver cómo se cruzaron las dos actividades. Míralo ahí. Si pudieran pararlo ahí, por favor. Ahí está. Bueno, parece que no lo pueden parar. Denle para atrás, por favor. Ahí se ve el señor Jochi Antonio, que aparentemente aspira a reelegirse como alcalde de las cuaranas. Míralo ahí. Entonces, ahí hubo este cruce. Ellos mismos lo están denunciando. Yo no sé quién tuvo la culpa. No sé quién tuvo la culpa, si fue el grupo de Jochi o el grupo de Samuel Recio. El grupo de Jochi ya tenía 15 días con esa actividad planificada. Sí, pero lo que se ve es que ellos están, hay un grupo que está parado y el otro grupo está cruzando. Lo importante sería llamar a la atención de los partidos políticos, especialmente de la fuerza del pueblo, del PLD y del PRM. Traten de que sus actividades no choquen, porque entonces después, mira cómo se están vociferando ellos, hay cosas, incluso pudiera haber alguno que otro manoteo y entonces provocarse una situación lamentable, que no debe ser, que no debe ser. Independientemente de que la efervescencia política... Estoy en ese acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo prudente fuera, lo normal debiera ser que dos partidos que están en campaña, que se encuentren en un punto producto de una descoordinación o lo que fuere, no pasara nada, pasara lo que pasó ahí. Sí, pero... Oye, ¿por qué? Porque eso te indica a ti un mayor nivel de civilización. ¿Y cómo tú controlas a los borrachos? ¿Eh? ¿Y cómo tú controlas a la gente que normalmente anda viviendo robo? Óyeme, no hay control. Y gente que tiene problemas personales. Oye, ya, no hay control, no hay control. Yo lo que te digo es que lo prudente, lo correcto, lo normal fuera, que eso pasara sin mayores complicaciones. Eso fuera... ¿No me entiendes? Eso fuera... ¿Cómo se llama? La película esta de Alicia en el País de la Maravilla. No, no. Eso fuera en el País de la Maravilla donde los niveles de educación estén altos. No, no, eso no es así. Y donde los niveles de democracia estén extremadamente comprendidos y altos. Pero nosotros tenemos que aspirar a eso y trabajar para que se llegue a eso. Amado, desde mientras tanto que la gente se mate, que se entren a tiro y apuñalada. Pero ahí no pasó nada. Pero sí, no pasó nada ahí. Tú estás magnificando un hecho normal y lo estás convirtiendo en una tragedia. No, no, no. Yo lo que estoy llamando aquí es a una advertencia porque si eso pasa, quizás en otros escenarios, en un ambiente más caliente, pudiera eso provocar una tragedia porque hay gente que se bocea cosas, se bocea cosas ahí. En la del PLD participaron ellos solo y mataron a uno. Ajá, pero ¿y qué? ¿Qué siempre sucede, quieres decir? No, que puede pasar en cualquier parte. Exactamente. No importa. Pero lo ideal fuera. Pero era de ellos y mataron a una pulmada. O sea, pero y ese es el criterio que le vamos a dar al comentario. Sí. Para allá que lo hemos encaminado, o sea, que se maten todos. Lo ideal fuera que no pasara nada. Claro, pero eso fuera lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Para que no pase nada. Pero hay que prever. O sea, tú no puedes dejar eso suelto así. Realmente. Realmente. Imagínate un encuentro entre la fuerza del pueblo y el PLD. Sabemos que los ánimos están caldeados. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es respetarse cada quien. No, no. Allá están los miembros de este lado también. ¿Verdad? Sí. Están tranquilos, pero... Y hay que saber eso. Lo que estamos llamando es a la prudencia. No sea Casandra, no sea Casandra. Lo que estamos llamando es a la prudencia. Bueno, ustedes podrán entender y sacar sus propias conclusiones. Desde mi punto de vista, yo estoy llamando a la prudencia de los partidos políticos porque es que no debe ser. Los descargados políticos y de coordinación de campaña. Claro. Están obligados a pasarse las fechas. Los itinerarios. Los itinerarios. Incluso si coinciden un día las horas y están obligados a terminar el primero a la hora para que entre el otro. Eso se ha hecho. Sí se ha hecho. Exacto. ¿Cómo debe ser? Y es lo correcto.